Un reality, un reality fiction, porque en algún momento entramos en realidad, en otro la ficción. Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardojaín Pampita. Porque dice, lo que a nosotros no nos gusta, a ellos le pongo, a lo que a mí me gusta, le pongo... Bueno, y a ellos lo que no les gusta a ellos, lo que nos gusta a nosotros... Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale. ¿Por qué les regalan? ¿Por qué les regalan? Porque si se caen no se hallaron. Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira, qué sé yo. No es regalar, no me acuerdo a quién le pusiste 10, que no tenía nada que ver. No, yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje. Bueno, no seas jurado de jurado, no seas buchona. No seas buchona, pongo lo que se me antoja. Pero entonces no digas regalar, porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy bruja, que debuto el 3 de enero. Qué sensible, está muy bien. Me voy a vivir de vacaciones y no me doy. Me banco todos los días y le regalás a todos los participantes que hablan pésimo. Hay que ser profesional y dejar de joder con el jurado. Y me la rebanco acá, ¿eh? Nunca regalamos notas. Bueno, basta. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. No te entiendo de lo que hablás, porque tú vos... Yo también soy una señora de 45 años. No te escucho, no te escucho. No te escucho, no te escucho. Yo soy una gran señora. Tengo acá. Mucho más señora que vos, capaz. Si yo no quiero gritar loca, dejá de decir que regalamos notas, ridículas. Sí, regalás un montón y lo de todo el mundo. Pero esto es lo que me parece. Esto te va a llamar de mí. Lo de todo el mundo. Pero por favor, por favor, viene a dar lecciones de lo que uno le gana. Bueno, ok. Quiere tener razón y ser señora. Hace años que no me dijo ni munear por nadie. Ay, amén, amén. Padre nuestro, amén. Ay, por favor. Ya está, ya está. Conmigo no te metás. Bueno. ¿Qué? Bueno, ya está, ya está. Conmigo no te metás. Y conmigo tampoco. ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? Para que yo me meta con vos. Yo te estoy diciendo una cosa que no sea buchona. Y dejá de relajar al jurado. ¿Vos sos una buchona que regaló? No, buchosa, por favor, callate la boca. Son dos mujeres inteligentes. Por favor, pensá que el otro día dije que la admiraba esta. A mí no me munea nadie, me muneaban hace siete años. ¿Pero qué te munea? Hace mucho tiempo que no me munea nadie. Estoy diciendo que estás diciendo del regalo y del no regalo. ¿Por qué no te haces cargo? ¿Qué es lo que te duele? Sigamos jugando. ¿Qué es lo que te duele? Buchona, buchona, buchona. Vos sos una buchona de la producción que poned y es al que la producción te pide. Buchona yo, respetá a la gente mayor, ridícula. La única buchona sos vos.